La cumbia es pa' mi morena, el porro pa' mi consuelo Por eso en la noche buena se baila con mucho esmero Por eso en la noche buena se baila con mucho esmero Que noche buena tan linda, que noche buena por yo Para bailar con mi negra, para gozar con mi amor Me voy para la sabana, porque soy buen parrandero A gozar con mi morena, del veinticuatro al primero A gozar con mi morena, del veinticuatro al primero Que noche buena tan linda, que noche buena por yo Para bailar con mi negra, para gozar con mi amor Con agua riente de caña, todito me sabía bueno Por eso en esta parranda, gozar con mi negra quiero Por eso en esta parranda, gozar con mi negra quiero Que noche buena tan linda, que noche buena por yo Para bailar con mi negra, para gozar con mi amor Para bailar con mi negra, que noche buena por yo Gracias.